¿Qué tal chicos? ¿Alguna consecuencia del partido de otro día? ¿Todo bien? ¿Algún golpe? ¿Algo? Buenos días. Gracias Marta, lo primero, por todo. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Bueno, como sabéis, volvemos ahora al entrenamiento. Ayer descansamos. Kass sufrió un golpe en un tendón del pulgar de la mano izquierda y acabó dolorido. Y hoy sabremos más de cómo está. Bueno, ya sabéis las molestias que arrastra Edgar en ese gemelo, como os expliqué. Bueno, iba a decir la semana pasada, pero no, porque fue esta semana. Y bueno, hoy volvemos al trabajo, pero en principio no hay ninguna novedad más. Parece oportuno algún pequeño paréntesis en lo que viene, que es lo más o menos el partido, por lo que publican los compañeros de la voz. El tema de que Dragan podría seguir el año que viene y recuperarse aquí, tal y cual. ¿Cómo verías tú, como un entrenador del equipo, esa posibilidad de que Dragan volviera a ser la mejor pieza importante del equipo la próxima temporada? Bueno, quizás este no sea el foro adecuado, porque esas decisiones compenden al club. Pero, lógicamente, te digo lo que te digo siempre, y lo que decimos siempre, yo creo que desde la dirección general, dirección deportiva, el club siempre trabaja a largo plazo, y está constantemente mirando lo que va a ser el futuro, pues yo creo que sería una buena noticia para el club, si eso ocurriese, la calidad del jugador está fuera de todas las dudas. Entonces, una situación muy particular, o una situación particular en el sentido de que, bueno, pues esa lesión de larguísima duración, pues le queda un gran camino por recorrer, ¿no? Los plazos de ese tipo de lesión, pues se van muchas veces casi al año, ¿no? O estaríamos hablando de que, en la vuelta, la actividad deportiva de Dragan sería, pues a lo mejor en el año 24, ¿no? Posiblemente. Pero yo creo que cualquier acción que vaya encaminada a seguir fortaleciendo el futuro del equipo está bien. Conclusiones, análisis ya con el paso de las horas y demás de otro día, sobre todo por el mal arranque, que como ya coincidisteis todos, o coincidimos todos, fue lo que condicionó todo el partido, ¿no? Y acabar con esa gran puntuación, la acción estelar de Kass, pero todo pasa por lo sucedido en el primer cuarto, Moncho. ¿Por qué se entró mal al partido? Bueno, un poco se dio la tormenta perfecta, ¿no? Es que no hay más, es que podemos estar aquí ahora hablando lo que quieras, pero el inicio condiciona todo. No fuimos capaces luego de ponernos 8 puntos, que tiene mucho mérito volver de estar 30 abajo con Mascón y ponerte a 8, pero claro, la diferencia era tan grande que era muy difícil subsanarla. Es lo que te digo, después de verlo, pues, esa tormenta perfecta por nuestro lado, el inicio con las pérdidas, por ejemplo, que nos hace daño uno y ellos nos castigan con acciones de contraataque. Y después creo que tenemos errores defensivos, que ellos nos penalizan, y cuando estamos bien defensivamente también nos anotan, porque hay acciones de mucho mérito por parte del equipo basconista, bien defendidas y que nos anotan y nos castigan. Y decir la tormenta perfecta porque además coincide con un cuarto horrible en lo ofensivo, ¿no? En lo ofensivo, en fallar, fallar, fallar y fallar y volver a fallar, ¿no? Tiro libres, triples, bandejas incluso. Y bueno, pues, condiciona absolutamente todo lo que viene después, ¿no? Hacemos 9 puntos en 10 minutos y 80 y no sé cuántos en 30, ¿no? Pero, al final, lo importante es el resultado y el resultado es que el partido prácticamente iba muerto desde el minuto 4. Domingo Betis tiene de la Fuenlabrada un partido muy importante para ellos, también por lo que le supondrá de real memoral y para seguir ahí en esa pelea de salir de la penúltima posición. ¿Cómo estás viendo, teniendo este partido último tan reciente, a este Betis, que también otra vez una temporada más, tiene muchos cambios, ha ido evolucionando a lo largo de la temporada? ¿Qué es el Betis? ¿Cómo lo...? Pues, en clara trayectoria ascendente, ¿no? Yo creo que han encontrado, por fin, ese bloque, ¿no?, de jugadores. Es cierto que han hecho muchísimos cambios, que muchos jugadores han vestido la elástica verde y blanca y ahora mismo, pues, son una plantilla muy grande, ¿no?, porque tienen muchos jugadores y creo que han acertado porque, lógicamente, los cambios están dando un resultado fantástico, ¿no? Ahí están las actuaciones de Montero y de Tyson, que lo están haciendo francamente bien, y el juego del equipo, pues, ha mejorado porque ya no es solo que ayer hayan ganado, hayan ganado otros partidos complicados como ganan en Lugo, ¿no?, que es una pista muy difícil, sino que ha habido partidos como el otro día con Valencia, que se decidió en un caro cruz, o sea, lo pudieron haber ganado perfectamente. Yo diría que no tienen... O sea, el equipo arrastra los resultados de la organización, pero este equipo de ahora está teniendo muy buenos resultados, ¿no?, lo que pasa es que coges toda la temporada, ¿no?, pero realmente ahora mismo, si empezaran con este equipo y este nivel de juego, seguro que no estarían ahí. De alguna manera, y a lo mejor, bueno, eso es un poco fácil en el comentario, ¿no?, pero han ganado como colectivo con la salida de Shannon Evers, un jugadorazo como no Shannon. ¿Han ganado mucho en el plan individual, quizás? Sí, pero han llegado otros. Al irse Shannon han venido otros jugadores, ¿no?, también. Es que no solo es eso, ¿no?, porque llegó Tyson, bueno, que lo está haciendo francamente bien, llegó Luke Fisher, llegó Paseinix, ahora Pargo, lógicamente Montero. Yo creo que este equipo, con Shannon Evers, también sería un buen equipo. Y hay todos los equipos de jugadores que acaparan más tiros que otros, ¿no? Y estoy convencido de que si llegan esos refuerzos con Shannon Evers, repito, pues serían el equipo que están siendo ahora. Yo quería preguntarte, pues ahora tienes que enfrentarte a la Escoña, el equipo en la parte alta, y ahora el equipo que está en la parte baja, y quería preguntarte si crees que al final, cuando estamos llegando a este tramo final de temporada, los equipos que se están jugando la vida acaban siendo casi tan peligrosos como los equipos de la parte alta, porque literalmente están jugando la permanencia en la CED. Sí, ahora, llegada a esta altura, todo el mundo, que yo creo que es lo bueno también que tiene el sistema de competición, todo el mundo está jugando por algo. El año pasado, si no me equivoco, era la primera vez en mucho tiempo, si no la única, que llegada la última jornada no había equipos descendidos, todo el mundo se jugaba. Pues con el otro día se jugaban muchas cosas, que es el primero, por ejemplo, y tener ventaja de campo en los play-offs. Lógicamente, Betis está peleando por la permanencia. Hay equipos que están peleando por esa octava plaza. O sea, hay equipos que pelean por la ventaja en el play-off, otros por entrar en el play-off, otros por entrar en esos puestos, noveno o décimo, que te pueden dar opción a jugar la competición europea, e inmediatamente vienen todos los equipos que pelean por eludir el descenso. Entonces, cada partido, la liga andesa es complicadísima y todos van a ser muy difíciles. Parte baja, parte alta, es porque lo hizo la clasificación, pero todas las semanas vemos resultados que se pueden calificar como sorpresas, pero yo siempre digo, si se repiten tanto, a lo mejor ya no es una sorpresa, que Barcelona pierde en Bilbao, que no sé quién gane, Betis casi gana en Valencia, que también se está jugando mucho por entrar en el play-off. Quiero decir, todo el mundo se juega mucho, entonces todos los partidos que quedan aquí al final van a ser, ha habido muerte para todos, para todos, para los que pelean por unos objetivos y para los que pelean por otro, creo yo. Alguien lo que comentas ahora, ¿por qué pelea ahora mismo el Obradoiro? Pues el Obradoiro pelea por estar en esas plazas, es que ahora mismo que van de la octava a la novena, décima, es por lo que estamos peleando desde el punto de vista, tenemos opción para pelear por eso, ¿no? Tenemos opción de pelear por esas plazas, y también lo cierto es que queda muy poco tiempo, porque queda un mes aproximadamente, y cada jornada que pase te va a decir el resultado, por dónde peleas o por dónde no peleas. ¿Más preguntas? No, pues finalizamos la prensa. ¡Suscríbete al canal!